Claro, tener un poco de empatía. Oiga, y a pesar de esta crisis que se está viviendo en el Estado por la falta de agua, de las protestas e inconformidades que esto mismo ha ocasionado, el gobernador Samuel García mencionó que hay entidades que están peor que Nuevo León, que se encuentran en sequías excepcionales y absolutas, aún en mayor grado que esta entidad. ¿Cuáles son estas, Pedro Delgado? Buenas tardes. ¿Qué tal, compañera? Buenas tardes. Saludos para toda la gente que sintoniza este telediario. Ya hemos visto un panorama de lo que se vive en la crisis de sequía aquí en el Estado de Nuevo León, que incluso ha derivado en inconformidad en protestas también en distintas avenidas y arterias del Estado. Pero ante esta situación, el gobernador Samuel García ha informado que en Nuevo León no se vive de las peores crisis. Es decir, hay distintas entidades donde la situación es todavía peor. Incluso dijo, y citó también como ejemplo, que hay algunos lugares, ciudades, donde la sequía es excepcional y absoluta. Esto lo mencionó durante su participación en la entrega del premio a la Olimpiada del Conocimiento 2022, donde Samuel García informó que la mitad de México y la mitad de Estados Unidos enfrentan una situación bastante severa. Sin embargo, pues tomó como ejemplo la ciudad de Piedras Negras, donde mencionó que se encuentra en una sequía absoluta ante las altas temperaturas que se han registrado en esta ciudad fronteriza. Ante esto, declaró que Nuevo León ya no puede avanzar más a una sequía todavía más extrema y exhortó a los ciudadanos a tomar recomendaciones emitidas por las autoridades, principalmente en referencia al cuidado del agua. Vamos a escuchar lo que dijo el gobernador Samuel García durante esta mañana. La mitad de México y la mitad de Estados Unidos estamos en sequía. Nuevo León hoy en sequía severa, y se oye la palabra muy dura, pero no es de las peores. Hay ciudades y ciudades y estados que están en sequía extrema, y ya hay ciudades como Piedras Negras que están en sequía excepcional y absoluta. Nosotros ya no podemos avanzar a una sequía más complicada. Al contrario, tenemos que todos juntos, corresponsables, tratar de salir pronto de la sequía severa, a una moderada, y cuidar el agua. Que esta crisis nos enseñe, que el COVID, que las guerras, que la sequía, nos enseñen como humanos, como neoloneses, todo lo que la humanidad le pueda aportar al mundo. Ahí se dirigió a estudiantes del sexto año de primaria, quienes fueron acreedores a este premio de la Olimpiada del Conocimiento 2022, donde emitió el mensaje que hemos presentado. Es la información. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Así es como en Coahuila, ¿no? Que la situación entonces es más complicada, sí, de por sí, aquí en Nuevo León está muy difícil, no queremos imaginar cómo están allá. Pero lo que nos deja como lección a todos, pues es lo importante que es cuidar del vital líquido, porque las guerras futuras, dicen, será precisamente por el agua. Gracias, Pedro Delgado. Buenas tardes.